Y otra vez contigo Te besas mi lindo amor Por eso le canto yo Te besas mi lindo amor Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa Te lleva mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Teresa Te lleva mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Música regional Música regional Teresa Teresa es mi muñequita Música Con ella me de casar Música Porque tiene una boquita Música Que es la que me hace soñar Música Porque tiene una boquita Música Música Que es la que me hace soñar Música Teresa Música 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 Gracias por ver el video.